El canciller del gobierno de México, Marcelo Ebrard, se refirió este martes a la ruta seleccionada para hacer efectivo el traslado del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, hacia el país azteca, tras el asilo político otorgado a Morales por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima-Perú, se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó, la aeronave bajó en Lima-Perú como primer punto de contacto, ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia, les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no, no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces, hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos según Morales y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando, hora de México, ya alrededor de las siete y media de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Darío Noticias